Listo, lleno con 95 Le recuerda de apagar conmigo piloto Puede triplicar sus CMR puntos No, yo pago ¿Qué? Yo no acumulo puntos solo para mí Acumulo para nosotros Bueno, para mí, para el auto Y después llenamos con los puntos Para ti y para mí es mejor Siempre queremos hacer lo mejor Para que te vaya bien